hola cómo están sean bienvenidos a uno de que más para el canal de slug it o dos yo soy el slug fire y bueno gente como el título y en la miniatura en el vídeo de hoy vamos a estar probando la elemental de agua y que más que con un arsenal descendiente de esta babosa así es gente vamos a estar jugando con unas descendientes aquí de la elemental de agua no pues para probarla como debe de ser no así que pues bueno vamos a buscar uno por aquí a ver si encontramos pues bueno obviamente debe estar a aqua friki no que por aquí la tenemos donde está aqua friki aqua friki bueno aqua pico no perdón es que me confundo con con la malvada no pero igualmente ahí la tenemos a aqua pico que ya iba a decir aqua friki otra vez y vamos a buscar otra más a ver si la encontramos que no sé otra de bueno la elemental de la bruga ya lo sí o sí tiene que ser es descendiente de la elemental de agua así que esa sin problema ahí se queda y por último encontramos a marrajo que sí sí marrajo también es descendiente de la elemental de agua pues porque porque marrajo pues bueno no por si no lo sabían en la serie apareció en un capítulo pues en el que nada van o mejor dicho se hervía debajo del agua y esas cosas no es un tiburón así que ustedes ya me entienden no los tiburones nadan en el agua y pues bueno no además nos conviene mucho aquí en el arsenal que estamos usando así que pues nada no gente vamos a probarla aquí un poquito la babosa a ver qué qué tan buena es la elemental si yo que yo ya la estuve probando un poquito no en el vídeo pasado ya saben que jugué como dos duelos con ella y pues si está buena no o sea te da bastantes ventajas claro que es cuando ya quiere pero igualmente te dan muchas muchas ventajas aquí la lanzamos me deja el escudito y encima hace 837 años más el daño progresivo que es de 75 gente a ver cálmate bro lanzamos aquí estas dos babosas agua pico que se acelera y hace 625 más cuatrocientos y pico que hace la oruga hielo pero claro con ese oscurito pues ya estoy más que feliz ya mucho más que protegido así que nada no tenemos dos a dos a dos slugs que nos pueden proteger como los zones pues no está elemental de juego es que de fuego es elemental de agua y pues también en la pared de la oruga de hielo así que estamos bien no en el tema de protección vamos bien el arsenal se ve que está bueno no gente así que nada ahora que vamos a buscar aquí las dos nuevas skin que nos dieron no que por la y light de la del primer juego de slug eo 2 de slug it out y y light robótico que en esta ocasión vamos a usar el y light del primer juego pues para probar a ver qué tal no gente vamos a ver este cofrecito que ya no nos dan nada porque tenemos todas las babosas listas para mejorar a nivel 20 así que pues los invito no si son nuevos y quieren ver ese videíto de pues mejorando babosas hasta nivel 20 pues no se lo pierdan y suscríbanse al canal obviamente activando la campanita pues para que les notifique no para que sepan cuando es que voy a subir ese vídeo gente así que pues nada aquí no está haciendo spam me está tapando el tablero no puede ser no puede ser bro cálmate cálmate plis y hay ser me morí y no gente no 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 eso no no eso no se vale es que no estaba viendo ni mi vida yo pensé que tenía no sé como unos unos 40 mil de vida yo creo no esto perdón 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 gente me confío un montón me confío un montón gente perdónenme pero bueno eso sí ya fue errores técnicos ni que nada eso fue esto porque no sé porque me confío mucho gente a ver vamos y tampoco es que no me gusta que me tapen tanto esta iluminadismo también es muy muy castrosa a ver nos protegemos aquí un poquito si es que me ayudo no no esto va a estar difícil me tapa muy muy bien el tablero estamos ahí elemental que pues no aquí haga mucho que digamos pero igualmente lanzamos ahora sí aquafrique fase 3 que es así nos va a ayudar un pano es que no nos ayuda nada no me jodas gente no qué pasa bro no es que no llegamos porque él también tiene sus paredes no es también es jugador de free fire y se tapa con sus paredes insanas bro a ver cálmate 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 por favor cálmate cálmate no me ganó me ganó me ganó gente me ganó la verdad pensé que iba a ser un poco más fácil pero veo que no es que me tapa muy bien muy bien el tablero a ver sólo te quería esperar a ver si me cabe un poquito su arsenal a ver si así sí le podemos ganar pero igualmente no voy a rendir aquí hasta que no vea que muera no voy a dejar de pues lanzar babosas no gente cálmate brother cálmate por favor por favor cálmate 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 no ya me ganó cierto bueno creo que todavía no a ver sigamos todavía vida pero no conectamos ni siquiera una sola babosa eso es lo que no me gusta que no somos capaces de conectar ni una babosa esta nube está potente está mamadísima qué pasó aquí gente a ver vamos si me lanza ilumina mismo pues ya va a liber porque bueno va a llegar antes y y mi escudito no me va a proteger gente así que es obvio eso es lo que está que está complicado no aunque bueno ya para ti gente ya ni para qué juego ya ni para qué juego gente no a ver si me cambiaron el arsenal vamos a salirnos aquí le damos continuar y pues vamos a ver si si cambia un poquito el arsenal la señorita nur que ya ya tengo rabia no lo que te pasó pensé que era más chida más buena gente que pasó a ver vamos si cambió así ahora sí se puso un arsenal más más fácil ahora sí se puso siempre la cosa primero que muy difícil ahora que va a ser muy muy fácil pero pero bueno no se pudo con el otro arsenal que tenía nur así que pues que se le va a hacer no gente me tenía bien tapado el tablero y pues a eso a nadie le gusta que te tapen el tablero no te dejan ni siquiera disparar así que pues nada no te vas van ya no lo hacemos aquí a esta elemental que conectó creo que no no ya si no conectó porque tenían la pared de esta bruga y el así que efe pero igualmente gente vamos a esperarnos aquí para lanzar amarra hito cuando él me dan sus babosas para que se las toma y haga un daño épico no a ver lanzamos aquí está hagas un spam bro por favor bueno igualmente hizo 1200 de año que más se le puede pedir va bien y lanzamos la elemental a fase 3 y ojito que hizo 1700 de daño gente buenísima 1700 de año wow está buenísima está rota está rota está rota está rota la elemental hace un daño pues bueno no no es el mejor no es el daño más gigante del mundo uy uy 5900 gente what o esta 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 uy no no es que amarrajo esta malísima creo que se comió a dos babosas a fase 3 si y una o dos a fase 1 entonces pues no sé ustedes corríganme en los comentarios pero igualmente eh almorazó bien la amarrajo hoy y hizo buen daño así así que pues nada no por suerte tenemos aquí a amarra hito a la amarra hito todo poderosa que es así en cualquier arsenal va bien cuando la sabes lanzar es espectacular la amarra a ver aquí vamos a hacer la spam ya que este jefe pues no es que sea muy poderoso que digamos si yo no le disparo él nunca me va a disparar así que pues nada gente vamos a darle aquí rápido vamos a darle hacerle un poquito de año pues progresivo no a ver lanzamos aquí la elemental creo que sí gente claro que sí y pues sigamos aquí haciendo combinaciones un poco rápidas a ver que si se muere o no el señor mimi a ver si tienes ganas de fallecer o no tienes ganas de fallecer my bro a ver vamos lanzamos aquí a aquapico y oruga de hielo por detrás y también esta y esta otra y pues nada gente no aprovecho el momentico pues para pedirles que se suscriban si son nuevos vídeos y pues nada no que tienen la campanita que obviamente si les gusta el contenido de lo que dos les va a gustar mucho este canal no así que los invito ya saben a suscribirse y también los invito a que me sigan en mi instagram que va a estar aquí en el link en pues aquí abajo en la descripción por si quieren ir a pues si me quieren ir a seguir no gente entonces ahí está por si quieren ir o si no pues no pasa nada no sigamos aquí tranqui de tranqui vamos gente vamos 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 le ganamos a mí un poquito pues nos demoramos no para qué le voy a decir que no sé si pero bueno no hay como pueden ver hay como 40 burbujas ahí protegiéndonos pero bueno mejor estar protegidos no ahí teníamos como 40 literalmente 40 escudos ahí literalmente no nos podía hacer nada a ver sigamos vamos ahora contra jesse jones uy ese nombre bien facha mano que nombre más facha la de jesse jones a ver vamos aquí rápido porque no me intimidas tu arsenal no está muy bueno que digamos no lo único que veo aquí es que tiene a dos lanzabombas y bueno y pues si la lanzabombas un poquito pues pues castrosa no si la si la hace mucha span y llega aquí pues es un poquito difícil de ganarle digamos pero no es imposible así que nada gente a ver vamos poco a poco hagamos combinaciones lentas pero seguras claro que sí gente este lento pero seguro vamos aquí y lanzamos amarajito el escudo me va a proteger de esta de esta babosa de esta lanzagranada de esta lanzagranadas que bueno no también tiene a la a la ilumina mismo así que esa me trae malos recuerdos recuerdos de la perdidota que me eché aquí con esta con esta honor así que no te quiero ver no te quiero ver gente no tendré gente no no te quiero ver el ruga de hielo por favor vete me cubro claro que sí ahí tenemos también la protección de esta de la ruga de hielo la burbujita la pared digo y la burbuja de del elemental de agua no sigamos 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 eh despacio no sé es que me estando me estando interiga no sé qué hacer gente es que esas granadas poco a poco te van quitando vida miren y digo poco a poco y miren la poquita vida que tengo ya estoy a nada de de fallecer gente no más en serio que me pasa a ver vamos 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 no quiero perder todavía se puede remontar todavía se puede remontar gente bueno no se remontó ay no recibe les dije esas lanzabombas son parecen inocentes parecen inofensivas pero igualmente te hacen un daño tremendo si no te pones pilas te ganan pero nada más las puras babosas con una lanzabombas ya es más que suficiente para humillarte gente que sí que no hace mucho daño pero de todos modos gente de todos modos muy o sea a largo si te alargan mucho el duelo te ganan sí o sí porque eso no cada rato te está estudiando con sus granadas y pues no es bonito no te van quitando daño te van quitando años aquí ya mira aquí 2000 me comí dos no lo que les digo gente lo que les digo ella en unos segundos fueron dos las que la que me comí no haber lanzado cosas no lanzó ninguna pero igualmente hizo mil setecientos de año la la más rajito esta no el tiburón sin a ver vamos vamos bueno ahí me hace spam que está está potente el bro a ver más rajito efe porque se murió ahí con la cosa esta con la pared pero igualmente no ya necesitábamos un poquito más más controlada está más controlada la cosa así que se ve buena se está viendo bien buena la partida no se ve que es posible que la ganemos a ver más rajito por favor come 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 2600 de año ojito gente ojito ojito con la marrajo que está mamadísima de que le den almuerzo hace buen daño te trabaja bien la marrajo no los ojitos de tenerla en el arsenal y bueno hablando de arsenal es pues este arsenal pues no sé o sea me parece bueno entre muchas comillas no ya que no es que esté muy roto no sea si lo vas a usar así como para para duelitos así normales como yo pues si te vas te va a servir pero de resto para jugar muy historias y tal niveles en pues en niveles muy altos pues no te va a servir para nada que arsenal más malo pero de red y en multijord pues menos no ni se te ocurre jugar con multijord con el tercener porque te van a volver papilla gente pero bueno igualmente estuvo bien la elemental de agua pues en parte me encantó se está bien hace daño poco a poco hace un buen daño primero que nada segundo te protege con la del escudo de la burbuja no y tercero va haciendo daño progresivo al rival así que pues está bien está bien su su habilidad no y pues nada gente hasta aquí el vídeo todo espero que le haya gustado si fue así ya saben que pueden indicarlo dejando su like suscribiéndose al canal y activando la campanita si son nuevos y pues gente ya sé en este vídeo no hay saludos porque justo lo estoy grabando justico después del vídeo anterior que subí el canal que no sé a qué hora vaya a subir yo no sé si lo vaya a subir o esto el miércoles en la tarde o el jueves no sé no tengo idea pero igualmente gente perdón por no enviar salud aunque en este vídeo pues de todos modos les invito a que comenten el nombre de la babosa elemental o no mejor que comente el nombre de la babosa aquapico los que comenten el nombre de esa voz a los tres lo voy a estar hablando en el próximo vídeo así que nada gente hasta aquí el vídeo espero que les gustó bye bye